Música ¡Písala, Rodrigo! ¡Písala! ¡Mami! ¡Píster, por Dios! ¡Hay que agarrar! ¡Hay que agarrar! ¡Hay que agarrar! ¡A ver, tírala! ¡Tírala, guarda! ¡Va aquí! ¡Venga tú! ¡Crafa! ¡Crafa! ¡A ver, tírala! ¡A ver, tírala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dos te valen! ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver, tírala, 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 tírala! ¡Suscríbete al canal!